A veces los lenguajes, las palabras van expresando ideologías, formas de pensar, incluso formas de poder. Y aquí se han utilizado una serie de palabras en los últimos tiempos en Colombia que nos van mostrando unas relaciones de poder. Por ejemplo, la palabra desechable, cuando se hablaba de los habitantes de calle. Desechable, ni más ni menos, significaba, y yo no sé si todavía lo usan por ahí, alguien que no importa, alguien que podría ser asesinado sin problema, alguien al que se desecha a pesar de ser un ser humano. Es un lenguaje de lo que yo denomino el fascismo. Las mismas personas que usaban esta palabra aplaudían el que aparecieran los cadáveres de personas habitantes de calle, recicladores, mujeres, trabajadoras sexuales muchas veces. Y después iban matando más y más y más, hasta que simplemente cualquier persona, simplemente porque estaba por ahí, terminaba fusilado con armas públicas, comprados con los impuestos de los colombianos, por miles. La palabra iba expresando una terrible realidad, no era una simple palabra, era una mentalidad asesina en la extrema derecha que piensa que unos seres humanos son inferiores a otros. Y que hay, decían ellos, una raza superior. Y que todas las demás etnias y orígenes diversos del ser humano, entonces son inferiores. Así incluso se ha moldeado nuestro país. Por ejemplo, la palabra marginal y la palabra poder. Los que están dentro del poder son unos, la población marginada son otros. Cuando se divide la palabra la gente entre marginados y poderosos, estamos, no estamos en una democracia. Estamos en una sociedad profundamente autoritaria, sin libertades, sin derechos, sin democracia. Marginados han vuelto a millones de colombianos y colombianas. Y en cambio, gente con poder es muy poca. Nosotros lo que queremos en este gobierno es que la gente que llaman marginada tenga el poder. Y ese es un cambio completo de las relaciones. Porque a partir de eso, se construye una democracia y se construye la paz. Democracia significa, en griego, de ahí ya salió esa palabra, poder del pueblo. Demos, en Grecia se le dice al pueblo. Y gracia, kratos, es poder. Una democracia no es más que el poder del pueblo. Y si nosotros queremos una Colombia democrática, eso no es simplemente ir a elecciones, eso no es simplemente votar por unas personas muchas veces vendiendo el voto. Eso significa que todos los días la gente del pueblo tenga poder. Cuando nos vamos hacia la economía, que la economía condensa el tema del poder y de la política, es como el receptáculo que determina qué clase de sociedad es la que tenemos. Entonces, aquí en Colombia se han inventado dos palabras. La economía informal y la economía formal. Dentro del discurso dominante de la gente que ha gobernado Colombia, lo que importa es la economía formal. En cambio, contra la economía informal, decían ellos, hay que destruirla, hay que hacerle la guerra. Ustedes vieron cómo perseguían vendedores ambulantes por las calles, una y otra vez. Ustedes han visto en los tiempos contemporáneos cómo sacan campesinos de sus tierras, las hileras de campesinos que terminan en estas ciudades en condiciones terroríficas, en realidad, porque su saber es producir alimentos. Ustedes han visto cómo se golpea una y otra vez la gente que llaman informales. En cambio, el gobierno, el Estado, el crédito, las formas como se puede garantizar un crecimiento de las ganancias y de la prosperidad, se van concentrando en lo que se llama formal. Nos dividen en dos. La mayor parte de los puestos de trabajo que hay en Colombia están en lo que ellos llaman informalidad. La mayor parte de la forma como la gente de Colombia tiene algún tipo de ingreso, siempre casi por debajo del salario mínimo, es en eso que llaman informalidad. Por eso nosotros dejamos de hablar de informales. La gente no se divide entre formales e informales, la gente es trabajadora. Punto. Hay una gente trabajadora que la emplean en fábricas, en empresas, le entregan un salario a cambio. Esa gente trabajadora es la que hace la riqueza de la empresa. Es a través de ese trabajo cotidiano como se hacen las mercancías, los televisores, las neveras, los carros que se venden en el mercado. Si no fuese por esa gente trabajadora, no había carros, no había televisores, no había neveras. Dicen, no, vamos a automatizar los procesos de producción. Y entonces, en vez de que un obrero esté haciendo un carro, un robot está haciendo el carro sin cerebro. Pero se les olvidan que para mover el robot se necesita gente que trabaja. Para hacer el robot, para hacer la programación que hace que esa máquina se mueva en la velocidad y en la precisión que se necesita, se necesita entonces gente que trabaja cerebralmente los programas que hacen manejar la máquina. Claro que el mundo del trabajo varía. Cada vez necesita de más inteligencia. Cuando esa inteligencia se concentra en una minoría, están excluyendo a la mayoría de la gente de la inteligencia y, por tanto, del trabajo. De la inteligencia cultivada como los campos, es decir, del saber, del conocimiento. El conocimiento es la fuerza del trabajo de hoy. Cada vez más el megáforo que nos muestran necesita conocimiento para trabajar. Conocimiento es una fuente del trabajo. Por eso nosotros no queremos dividir a la gente entre informal y formal. Queremos que la gente del trabajo tenga el poder. Y el poder es el conocimiento, la información. El poder es el poder es el capital, el dinero con el que se trabaja. El poder es espacio para poder trabajar. El poder es capacidad de decidir y no de que otros decidan por uno. Poder es asociatividad. Así como había unos monitos que, recuerdo, en mi infancia siempre aparecían, amor es, puntos suspensivos. Ahora toca hacer unos que digan, poder es amor también. Se vuelven sinónimos. Porque cuando el poder es del conjunto de la población, es decir, estamos en una democracia, lo que hay es solidaridad y amor. Cuando el poder es de una minoría, lo que hay es violencia. Lo contrario del amor, muerte, como hemos vivido en las últimas décadas en nuestro país. Así que poder es el que el pueblo colombiano pueda trabajar con conocimientos, con créditos, con espacio, con capacidad de decisión, con asociatividad. Y ahí es donde queremos enmarcar el empoderamiento de la economía que llamamos popular, la economía del pueblo y el SENA. El SENA tiene que articularse al empoderamiento de la economía popular. Poder es entonces el SENA, si está en manos populares. Apoya el trabajo periodístico del tercer canal. Ingresa a la app o a www.neki.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Llena los datos con el número de cuenta 304-271-5010 y elige la opción Neki. Continúa los pasos y confirma tu aporte. Y listo, juntos visibilizamos la otra Colombia.